Gracias. Mi nombre, ¿de dónde está mi madre? Mi nombre. Buenos, buenas. Buenas, Aspadeza ¿qué tal? Buenas, buenas tardes Aspades. ¿Qué tal? Mi nombre. No sale mi nombre. Es que no ponen con el video que hace menos tiempo. No. No. Ya no estás. ¿A qué oyes? ¿Qué oyes? ¿Qué oyes? ¿Qué oyes? ¿Qué oyes? ¿Aspadeza? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Aspaces, la cantera, Salamanca. Hola. 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 Buenas tardes, la cantera. Aspaces, Salamanca. ¿Qué tal? Bien. ¿Cuántas personas sois hoy? Cinco. ¿Cuántos sois en total? Cinco. Cinco. Tres. La cantera somos tres. ¿De la cantera cuántos sois tres? Tres. Tres. ¿De la cantera cuántos sois? Tres. Tres. Mira. Mira a ver si te gusta. Si no te gusta, salas de ahí. ¿Vale? Hola. Hola, Manuela Villanueva. ¿Qué tal? Hola. Tres. 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 Buenas tardes, Aspadeza. De Galicia. ¿Cuántos sois en total hoy? Sí, sí. Buenas tardes, Aspadeza. ¿Qué tal? Bien. ¿Cuántos sois? Seis. 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 ¿Aspades cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? Sí, podemos empezar. Vamos a empezar dentro de tres minutos y comenzamos con el clube de lectura de hoy. ¿Parece? 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 Uno, dos, tres, cuatro. ¿Parece? 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 Tengo dos. Ah, vale. A mí tengo dos. ¿Parece? Vamos a leer con el estichuto. Vanessa, ¿parece? Claro, que no te van a pondrían nada. ¿Qué es? ¿Parece? ¿Parece? ¡¿Parece? ¿Parece? ¿Parece? A ver, le... Nechísis. No la hay que hacer. ¡No! A ver, no. Vina coliflorcita, eh. Es como las cosas y ya. Es fácil. Bueno, ¿sabéis fijado que estos chicos también nos van a tener una fuesta más? Y los otros en las Padex también nos van a tener muchas. Vamos a que tú reis. A ver... ... ... ... ¿Ustedes son los mazalgues? Me tra gel nos da mazal. Hola, muy buenas, Manuela Villanueva de Asprona. Mira, para entrar en la reunión tienes que pulsar el micrófono que hay abajo de la pantalla. ¿Veis como hay cuatro iconos redondos? Una cámara de vídeo, un micrófono y una pantalla de compartir y un teléfono. Tienes que pulsar el segundo para activar el micrófono. ¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este club de lectura. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a este club de lectura de Planeta Fácil. Comenzamos la reunión. Lo primero que vamos a hacer es presentaros. ¿Cuántos son las padres? Gracias. No, 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 no. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar la reunión. Aspades. ¿Cuántos sois? Catorce. Catorce. Aspades, Galicia. Catorce. Galicia. Aspadeza. ¿Cuántos sois? Galicia. Galicia. ¿Podéis abrir el micrófono? Sí. Seis. Laredo Cantabria. ¿Cuántos sois? Seis. 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 ¿Cuántos sois la cantera Aspades Salamanca? Dos. Dos. Manuel. Manuel. A Villanueva. Las pronas. ¿Cuántos sois? Nueve. 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 Bien. Vamos a empezar. Vamos a leer. ¿Tenéis cartas preparadas alguno? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Podéis empezar? No. 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 ¿Habéis leído Erd acciones? Aspades. Aspades, podéis leer dos cartas. Podéis comenzar vosotros. ¿Cuándo aquí de ahí? Aquí. 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 ¿Arrimista? Hola! Me llamo Agnes. Javier. Hay una ar einfachación. Nicole. Hola, ¿no? ¿This happened right? Aquí. Sí, te oímos Sí, Aspades Podéis comenzar Vosotros a leer vuestras cartas Os podéis pegar en el micrófono, por favor Queridos amigos Estamos orgullosos de aprender cosas Que ahora sabemos Y antes no sabíamos Cómo leer, escribir o contar dinero Y hacer los recados Incluso ahora estamos ensayando una obra de teatro Para la realidad Nunca antes habíamos hecho esto Es la primera vez Y aunque nos da miedo Estamos ensayando mucho Para que todo salga bien Aspades Podéis leer otra carta Hola, me llamo Ana A los tres Nos da mucho miedo Pero vamos a intentarlo Sobre lo que portamos Para aprender bien los papeles Que tenemos Y los repetiremos Y los repetiremos Las veces que hay Hasta Hasta saberlos De memoria Aunque A veces Estamos cansadas Porque Queremos que Nuestros padres Estén orgullosos de Nosotras Cuando Cuando Venga A vernos Aspadeza Aspadeza Ahora os toca a vosotros Nosotros Nosotros ya las leímos Todas Ya las leísteis Todas Pero tenéis Pero tenéis Tendréis Alguna carta nueva No No Laredo Laredo Cantabria Tenéis Vuestras cartas Tenemos una carta Si Si La podéis La podéis Leer Queridos No Queridos Amigos Es Nuestro Mes Día Cuatro Estamos Muy contentos Y nos Me gusta Mucho Esta Amigos Estamos Bajando Mucho Nuestro Centro Ocupacional Antonio Nos gustaría Que nos Invites A partir Encantar Es muy Bonita Y La De La Dedo Más Aún Dicen Un Saludo A todos La Cantera Aspadeza Salamanca Tenéis Una Carta Querida Familia Nuestra Tenemos Cartas Nuestras Todavía no Estamos Escribiéndolas Todavía Si La Bueno Nosotros Un poco Está Despacio Más 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 Adelante La Podéis Leer La Podéis La Podéis La Podéis Preparar En Próxima Reunión La Leeremos Si Pues Ahora Mismo Vamos A Pasar Al Punto Tres Como Véis La Semana Pasada Leímos La Carta Nostalgia Tenéis El Libro Tenéis El Libro De Reencuentro De Mis Sentimientos En mano Pues Ahora Mismo Vamos A Leer La Carta Orgullo Que Está En La Página Número 41 Del Libro De Reencuentro Con Mis Sentimientos Cada Persona Va Leer Un Párrafo De La Carta Cada Grupo Vale Y Comenzamos Con Aspades En ¿Has oído? ¿Está 41 Ha dicho? Sí Estamos A Cada Pero Estamos A 46 46 En La Página 41 Del Libro Es Orgullo Sí Sí Estamos En La Página 41 Está En Y El Texto Comienza En La Página 43 ¿Estamos Bien Muy Bien Vale Cada Grupo Un Cachito ¿Vale? A ver Cuatro ¿Quién es el siguiente Caballero? Susana O Tu Otro Cachito ¿Vale? Cada Grupo Lea Un Párrafo Luego Luego Si Sobran Párrafos Volvemos Otra Vez Al Mismo Grupo Para que La Lea Otra Persona Vale En Entido Sí Comienza A Comienza A Leer Aspades Pedir La Familia Mi Infancia Mi Infancia Fue Tener Dis Tener Por Mis Dis Capacitas Teníamos Que Trabajar Para Que Yo Aspadeza Así Hacíamos Días En Los Estaba Cansado Y No Quería Trabajar Vosotros Serís Allí Pensando Hoy Os Quiero De Los Gracias Por Insistir Tanto En Laredos Cantabria Podéis Seguir Vosotros Recuerdo Que Mi Hermano Me Con Con El Irán Cuando Hace Algo Mal En La Cantera Aspades Salamanca Venga La Seguimos El 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 Salamanca Aras Al용 El El Lo Lo El El E ¿Ya lo hemos leído? Sí. Ahora me toca a mí. Recuerdo que papá puso en casa dos barras para que yo pudiera agarrarme y andar. ¿Podréis? Aspades, Galicia. No, no. Yo era pequeño. Recuerdo los métodos, los mensajes, el habla y el andar. Aspadesa, Galicia. Y dice, mi hija, gracias por lo que había hecho aquí. Laredo, Cantabria. ¿Ya habéis terminado, Laredo? Sí. En la cantera, Aspades, Salamanca. Ya habéis terminado. Esa es la cabeza, me pese a la boca. ¿Qué es? ¿Qué es? No, no te digo mucho. Lo quiero hacer el perdón. Lo quiero hacer el perdón. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. Ahora me toca a mí. Hoy en un día, hoy en día, me siento bien en mi centro con todos los de aquí. Me gusta mucho lo que hago. Aspades, Galicia. En vano, gracias por estar siempre juntos. Gracias por su participación. Aspades, Galicia. Ahora, Aspades, ¿cómo os habéis sentido al leer la carta? Aspades, ¿cómo os habéis sentido al leer la carta? Aspades, ¿cómo os habéis sentido al leer la carta? Aspades, ¿cómo os habéis sentido al leer la carta? Muy bien, estamos muy contentos de haberlos conocido. La cantera, Aspades, Salamanca. ¿Cómo os habéis sentido al leer la carta? Manuela Villanueva, ¿qué tal habéis visto la carta de Asprona? ¿Cómo habéis visto la carta? ¿Cómo os habéis sentido al leer la carta? ¿Qué nos oyes? No. ¿Qué nos oyes? No. Bien, vamos a pasar a las preguntas de la carta, de la carta que hemos leído, de Orgullo, y os vamos a hacer una serie de preguntas de esa carta. Y la primera pregunta es, para Aspades, Galicia, ¿qué es ser una persona orgullosa? ¿Puedes acercaros al micrófono, por favor? ¿Puedes acercaros al micrófono, por favor? Una persona que no pide perdón. Aspadesa, Galicia, ¿qué es una persona orgullosa? Gracias. 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 ¿Qué es una persona orgullosa? ¿Qué es una persona orgullosa? ¿Qué es lo que ha dicho Vanessa? A ver Frank, ¿qué hemos dicho? ¿Una persona orgullosa? ¿Es una persona? Que está contenta con Silvio. ¿Está contenta? ¿Qué más? Feliz con lo que tiene, ¿no? La cantera Aspaces Salamanca, que es una persona orgullosa. ¿Quién es el que se va a hacer? ¿Como que son tres? ¿Quién es el de otro lado? ¡Ahora! Te lo dejas que va a hacer bien. Bien, vamos a pasar a la segunda pregunta. Para Aspades, Galicia, ¿qué apoyos te daban tu familia de pequeña? Me llamo Pilar, me llamo Pilar Vespadell. Mi familia me dio mucho apoyo cuando era muy pequeño, cuando tenía ataques y tenía que poner bromas en la cabeza como un letro. Aspadeza, Galicia, ¿qué apoyos te daban tu familia de pequeña? ¿Me lo podéis repetir, por favor, Aspadeza? ¿Qué apoyos te daban de pequeña? Laredo, Laredo, Cantabria, ¿qué apoyos te daban tu familia de pequeña? Andar a bailar, comer y bailar. La cantera, Aspadeza, Salamanca, ¿qué apoyos te daban tu familia cuando eras pequeño? ¡Gracias! 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 Manuela Villanueva, desde Asprona. ¿Me podéis poner en la pantalla, por favor, una pregunta para el club de lectura de Planeta Fácil? ¿Qué apoyos te daban tu familia de pequeña? ¿Qué apoyos te daban tu familia de pequeña? Por favor. ¿Qué tal? En la pantalla, en la pantalla con papel. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracia! ¡Gracias! 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 Vamos a esperar a lo de Asprona para que escriban la respuesta y ahora mismo pasamos a la tercera pregunta. Muy, muy, muy buenas respuestas, Manuela Villanueva de la Asprona. Vamos a pasar a la tercera pregunta para Aspades, Galicia. ¿A qué sitios te llevaban cuando eras pequeño? Hola, muy buenas. ¿Puedes acercar al micro? ¿A qué sitios te llevaban cuando eras pequeño? A la universidad en Suiza. Voy para el grupo de Asprona. La pregunta es ¿a qué sitios te llevaban cuando eras pequeño? Aspadeza. ¿A qué sitios te llevaban cuando eras pequeño, Galicia? A la guardería y al parque. Laredo Cantabria. ¿A qué sitios te llevaban cuando eras pequeño? A la playa, al campo, a currón, a currón, a currón el puerto y a comunicarlo. La cantera, Aspades, Saramanca. A mí me vas a poner una tarde después. Venga, a ver todo un poco. Por aquí dicen que abran un cesto y... ¡Hagan serios! Desde Asprona, dicen, al parque, al cine, al colegio. ¿Podéis acercar un poquito más a la derecha el papel? Y a comprar... Ahora pasamos a la cuarta pregunta, para que la escriban en papel, lo de Asprona. ¿Qué cosas buenas haces en el centro donde trabajas? Aspades, Galicia. ¿Qué cosas buenas haces en el centro donde trabajas? ¿A qué cosas buenas haces en el centro donde trabajas? Estabamos en el centro de arena. niños, de papel, de jantillo, de cruz, collares, cuadros, podemos leer, sumar, pero no lo queremos. Aspadeza, Galicia, ¿qué cosas buenas haces en el centro donde trabajas? Laredo Cantabria, ¿qué cosas buenas haces en el centro donde trabajas? ¿Qué cosas buenas haces en el centro donde trabajas? La cantera, Aspadeza, Salamanca, ¿qué cosas buenas haces en el centro donde trabajas? La cantera, Aficio, Logopedia, ¿qué más haces Sergio? Que no voy a por la gente. Desde el grupo de Asprona nos dicen que me lo podéis alejar un poco de la pantalla para que lo pueda ver, almuerzos en el bar, trabajo, viajes, paseo con perros, deporte y podéis alejar un poquito más y cocina. Muchas gracias, Asprona. Muchas gracias, Asprona, de Albacete. Ahora, la quinta pregunta para Aspades es, ¿qué tal se porta contigo tu familia? Aspades, ¿qué tal se porta contigo tu familia? ¿Podeis alejar al micrófono, por favor, para que se os escuche? Antonio, soy Rosana, mi familia me ayuda en todo lo que puedo. Hay cosas que no puedo hacer, por ejemplo, como pasearme sola, eso me ayuda en ello, o a sacarme la cama, o ir al supermercado, cosas así. Aspadeza, Galicia, ¿qué tal se porta contigo tu familia? Laredo, Cantabria, ¿qué tal se porta tu familia contigo? Yo mismo, Marisa. ¿Qué tal se porta tu familia contigo? Muy bien. La cantera, Aspades, Salamanca, ¿qué tal se porta contigo tu familia? Bien. He dicho que muy bien. La presina de la natación. Manuela Villanueva, de Asprona, ¿qué tal se porta contigo tu familia? No, 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 no Mientras nos da la frona Ponen la quinta pregunta Ahora mismo vamos a responder Al resto de los grupos La última pregunta ¿Recomendarías a la gente A leer estas cartas? ¿Aspades? ¿Alicia? ¿Por qué la recomendarías A la gente que leyera las cartas? ¿Puedes acercaros al micrófono? ¿Aspadeza? ¿Recomendarías a la gente A leer estas cartas? Sí Laredo Cantabria ¿Recomendarías A la gente A leer estas cartas? Sí Sí Porque hablan Pues sí ¿De qué hablan? Las están entretenidas Están entretenidas Y hablan de la vida real La vida real Concedo Concedo con vuestra opinión Concedo con vuestra opinión también Porque hablan de la vida real Y yo creo que son cartas muy recomendables De leer La cantera La cantera Aspaces Salamanca ¿Recomendarías a la gente A leer estas cartas? ¿Por qué la recomendarías A la gente Que leyera estas cartas? Manuela Villanueva Os repito esta pregunta ¿Recomendarías a la gente? Antonio Sí Antonio, ¿nos escuchas? Sí Ah, vale Pues ya hemos solucionado el problema ¿Vale? Sí Vale Os vamos a hacer Os vamos a repetir a vosotros Ahora mismo las seis preguntas Cosas hemos Cosas hemos Hecho antes al resto de los grupos Vale Bueno, mira Estamos un grupo de diez personas ¿Vale? De diez De diez De diez personas De Asprona Albacete De Asprona La Roda Albacete Sí Bien Os vamos a hacer Os vamos a hacer Las preguntas Ahora mismo Al grupo de Albacete Muy bien ¿Qué es ser una persona orgullosa? 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 Bien, ahora os vamos a hacer la segunda pregunta. ¿Qué apoyos te llevaban tu familia de pequeña o de pequeño? ¿A qué sitios te llevaban cuando eras pequeño? Bien, la cuarta pregunta. ¿Qué cosas buenas haces en el centro donde trabajas? Cocina. Cocina. Deporte. Cristina. Cristina. La quinta pregunta es, ¿qué tal se porta contigo tu familia? ¿Qué tal se porta contigo tu familia? Bien, bien. 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 Y la última pregunta es, ¿recomendarías a la gente a leer estas cartas de reencuentro con mis sentimientos? Sí. Sí. ¿Por qué la recomendarías a la gente a leer estas cartas? Porque ha de pensar. Sí. Sí. Os animáis ahora mismo a leer el libro vosotros, a leer la carta del libro con mis sentimientos. Perdón, Antonio, ¿qué has dicho ahora? Sí, que si podéis, os animáis ahora mismo a vosotros a leer un párrafo cada uno de vosotros del libro de reencuentro con mis sentimientos, la carta que hemos leído ahora en el resto de los grupos. Por ejemplo... ¿En qué página, Antonio? Está en la página cuarenta y tres. Sí, sí, ahora mismo a vosotros. ¿A hacer un párrafo o un párrafo? Querida familia, mi familia fue mi... con mi discapacidad. Tuvimos que trabajar muy bien para que yo aprendiera. No por nada ser así. ¿Qué es? Ser así, también ha ido el párrafo. Sí, la carta se león. No por nada es mi discapacidad. No, pero no. ¡Ahí esto es todo! y y y La cuchara se coge así. ¿Entonces seguimos? Con eso basta. Vale. Pues bueno, ahora al resto de los grupos y todo, os vamos a decir la próxima fecha del Club de Lectura. La próxima fecha del Club de Lectura es el 12 de diciembre a las 4 de la tarde. Será el miércoles a las 12, el 12 de diciembre a las 4 de la tarde. Vamos a leer la carta Melancolía de Reencuentro con Mis Sentimientos que está en la página 47. ¿Qué camina existe? 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 Antonio, perdona, oye, tenemos que preparar algo, como somos nuevos, nos ha... Sí, sí, tenéis que preparar cartas. Tienes que preparar unas cartas. ¿Sobre la melancolía? Sí. ¿Relacionadas con la melancolía? ¿Relacionadas con la melancolía? Sí. Vale, muy bien. Sí. ¿De acuerdo? Y es la próxima carta que vamos a leer el 12 de diciembre a las 4 de la tarde. Vamos a leer dos cartas cada grupo. Vale, vale, bien. Y os invitamos al resto de los grupos a escribir vuestras cartas para leerlas en las reuniones. Vale, vale. Vale. Pues eso es todo. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.